Ahocha.info Pues hemos organizado todos los viernes, finales de mes, organizamos algún evento relacionado con el clima, porque estamos en emergencia climática. Entonces el tema que ocupa hoy es el tema de las energías, energías renovables. Ahora están los fondos europeos, el reparto de fondos europeos, que es un gran pastel, y se va a repartir. Entonces, en el tema de las energías hay unos proyectos, macro proyectos de parques eólicos y de fotovoltaicos, en los que están afectando al medio ambiente y se cuestiona su sostenibilidad. Por supuesto, tenemos que pasar a las energías renovables en 10 años, que es lo que marca el Acuerdo de París, pero tenemos que hacerlo de una manera ordenada y sostenible. Y por eso hemos invitado a varios participantes, entre ellos Ustrayera Kuncha, que presenta su informe sobre proyectos y alternativas de energías renovables para el cambio que tenemos que hacer. Luego tenemos cuatro plataformas que van a explicar su experiencia. La primera de ellas es Aizseberriac, luego está Salvemos el Perdón 4.0, Urbasa Andía Visiric, y por último hay dos cooperativas de energías renovables, que son Energía Gará y E más P. También vamos a hacer una pequeña proyección de los molinos del diablo. Y bueno, eso es lo que queremos, una transición ecológica rápida, porque no tenemos mucho tiempo que perder, pero queremos que nuestros dirigentes, que son los que tienen la sartén por el mango, tengan en cuenta cuando hacen proyectos para hacer energías renovables, pues que lo tengan en cuenta la sostenibilidad, que pase por el autoconsumo, que la energía no sean oligopolios, sino que está en la mano de los ciudadanos. Es que todo lo que sea negocio va en contra de la sostenibilidad, está clarísimo. Lo que hay que hacer son cosas pequeñas, a nivel pequeño, y que además participen los ciudadanos. Si no, volveremos otra vez a lo mismo. Antes teníamos los oligopolios de las grandes empresas energéticas y petroleras, y también los lobbies de estas mismas, y ahora en la transición se pretende hacer lo mismo, que sea una energía verde, pero sí, pero no sostenible, y que sea también un oligopolio el que la maneje. Y estamos totalmente en contra de eso. Es la oportunidad de cambiar, pero cambiar para mejor, para que sea una energía pública y sostenible. Y luego una cosa muy importante, que hasta ahora no lo he comentado, pero es sobre todo el decrecimiento. Absolutamente todo. Hablemos de energía, hablemos de consumo, hablemos de basuras, hablemos de todo. O sea, no podemos seguir consumiendo al ritmo que lo estamos haciendo. Y entonces esa es la primicia, o sea, el primer paso. Mano ayer comentaba que lo primero que hay que hacer es no consumir de esta manera, pues habrá que invertir, porque eso también se trabaja y se invierte, para convencer de alguna manera a la gente y cambiar el chip, de que con mucho menos tenemos exactamente igual vida o mejor. Entonces hay que consumir muchísimo menos, porque no tenemos esa cantidad de recursos. Entonces, partiendo de ahí, luego lo que se tenga que construir para hacer cambio de energía, que sea sostenible y renovable, por supuesto. Tenemos que deshacernos de la energía nuclear y de los combustibles fósiles en un corto periodo de tiempo. Hoy no de verdad me ha desconocido, porque el Perú ha hecho a estas competencias parlamentarias para... No te apuntes de la energía nuclear y de los combustibles fósiles en un corto periodo de tiempo.